Tanta mami, esto no parece un party Esa fresa me mira, yo sé bien que tiene intriga Le gustan los caricatis y el olor de la mari Se pone creativa en la parte de atrás del diario Todavía no tengo money, pero yo sé que viene Me siento en Miami, pero estando en la Mercedes Mi vida es una movie Que estos cabrones quieren tener mi ADN Que estos menores quisieran tener este estilo que tengo Quisieran ser de la canga, quisieran sacarle dos a lo que prendo Pasándome el juego en modo leyenda, pero esto no es Nintendo No me tiro de quembero, la Barbie que están tirando Yo sé que eso viene seguro, pero lento Mientras tanto me disfruto el momento Aún no tengo el benzo, pero algo me dice que estoy en ascenso La gana con un mismo presentimiento, que esto apenas es el comienzo Me voy con la marea, yo soy una ola que hace una mierda en crecimiento Poniendo el dinero en ese culo porque me gusta verlos en movimiento De este lado, soy la para Hay varios mochándolos y yo quemando unas barras Creepy coach Estoy cegado, me estás tirando una mala Pero en el futuro quiero estar ganao' No tengo tiempo pa' ocio, solo tiempo pa' los negocios Quiero estar emprendao' Elegante y oloroso, demasiado fracaso, yo quiero morir victorioso Pablo Picasso, mi arte costoso, legendario Si no me pego con música me voy a poner a vender coso en el barrio No tengo otro plan, por lo mío, morir o matar Siempre fuimos diferentes, me caigo, me paro, lo aprendí de patinar Hay mucho aire tirando la sal, no new friends Pa' lo mío, Santa Teresa, La Raiza y Cartanal Nada es imposible, hay que creer, un mejor futuro quiero crear Tanta mami, esto no parece un party Esa fresa me mira, yo sé bien que tiene intriga Le gustan los caricatis y el olor de la mari Se pone creativa en la parte de atrás del yari Todavía no tengo money, pero yo sé que viene Me siento en Miami, pero estando en la Mercedes Si mi vida es una movie Que estos cabrones quieren tener mi ADN Que estos menores quisieran tener este estilo que tengo El soternidad It's Venezuela, real motherfucking Trump Bienvenido al mundo de Sotorio El soternidad